Nidia García, una oficial de la Policía de Proximidad del Metropolitano Municipio de Escobedo, Nuevo León, fue suspendida y puesta a disposición de la Comisión de Honor y Justicia de la Corporación Policiaca para ser investigada por presuntas faltas al reglamento interno. La fotografía de García se difundió en redes sociales y luego se replicó en diversos medios de comunicación electrónicos. En la imagen no queda claro si se trata de una selfie o alguien más le ayudó a tomarse la fotografía. Sin embargo, aparece con el uniforme de la Corporación Policía.